Música 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 Por tu corazón Me vuelvo Tare a la boca Al mundo entero Música 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 Me levanto entre tus sueños, y me quedo en tus recuerdos. Me despido por ti, me muero, por todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños, y me quedo en tus recuerdos. Tú eres mi sueño, cálida de adelante. Y entre tus sueños, yo quiero enamorarte. Tú eres mi sueño, cálida de adelante. Tú eres mi sueño, cálida de adelante. Tú eres mi sueño, cálida de adelante. Yo quiero enamorarte Soy yo, ay, mi hija, mi hija, mi hija Soy yo, yo quiero enamorarte Soy yo, ay, mi hija, mi hija Soy yo, ay, mi hija